¿Cómo andan mi queridísimo equipo de boludos? Bueno, hoy vengo a hablarles sobre la cancelación de Marito Baracus Y si ya sé que literalmente todo YouTube habló de esto Y lo peor es que se fue hace como una semana Pero bueno, yo no estaba en el lío, estaba haciendo otros videos, nada que ver Así que bueno, yo recolgué en eso y ahora me pinto a hablar de esto Básicamente todo el lío pasó porque Oriana Sabatini, una cantante, actriz y modelo argentina Subió un video explicando que estaba desconforme con su cuerpo Bien, Oriana Sabatini como dije es modelo Por lo tanto para la sociedad donde vivimos tiene un cuerpo ideal si podemos llamarle de alguna manera Y subió en su Instagram, que aprovecho me puedes seguir en el mío Un video donde explicó y criticó los cánones de belleza actualmente Y que por esa razón ella hace unos años sufría trastorno alimenticio Y sinceramente no tengo nada que añadir al respecto, me parece bien Siendo que las redes sociales es una manera de expresión y decir lo que pensás Pero el problema surge cuando Marito Baracos, un creador de contenido desde años Que se dedica al humor negro, hizo una parodia del video de Oriana Sabatini Mostrando su cuerpo de la misma forma que Oriana Sabatini ¿Y qué pasó? Todo el mundo empezó a bardear al pobre Marito F. ¿Por qué? Por básicamente hacer humor Y el mismo humor que hace desde el 2006 En ese tiempo a mí me cambiaban los pañales, boludo Básicamente cancelaron a un youtuber que hace humor negro desde el 2006 Y el chabón jodió con cosas mucho peores que esas antes Cancelaron a un creador de contenido por simplemente hacer lo que hizo siempre Y se armó el rebardo en Twitter, adonde más Incluso crearon un hashtag diciendo Marito Mogólico Con la excusa que Marito Baracos se burló del trastorno alimenticio O no comprende las consecuencias de lo que eso conlleva Si un poco hipócrita, ¿no? Reprobar al humor negro Que es el humor que hace Marito Baracos llamándolo mogólico Y es que son más boomers que la tele, boludo Es un chiste, nada más ¿Qué onda? No se puede joder con nada Ahora incluso hasta la tele habló de él negativamente ¿Quién más? Y Marito le reza el culo en este tweet Porque, a ver, si te cuentan un chiste de humor negro Donde tal persona muere por alguna enfermedad Quizás te rías ¿Por qué? Porque es justamente un chiste Un caso hipotético, el cual no es real Pero, ¿qué sería si te dicen que eso es real? Que esa persona se está muriendo de cáncer ahora Creo que tenés que estar muy mal de la cabeza Para rirte de un hecho verídico Donde una persona se muere Exactamente lo mismo pasa con Marito Baracos Chabón, no se burló del trastorno alimenticio Es un chiste Todos nosotros nos reímos de algún chiste Porque está en un entorno donde es ficticio Marito simplemente hizo humor Cuestión que ahora cancela a todo el mundo por nada, boludo Y esto se volvió a una cultura prácticamente No sé de qué onda Simplemente debemos entender que, no sé El humor es humor Los memes son memes coscu Y si no te gusta el humor que hace Marito No lo veas, ya está Creo que tenemos que empezar a diferenciar la joda Con lo que realmente piensa una persona Y bueno, este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Con respecto al humor negro También pienso que tiene su límite Y si este video lleva al bastante apoyo Y tiene varios likes y varios comentarios Puede que haga un video Hablando sobre el límite del humor negro Así que bueno, activá la campanita Dale al botón de me gusta Y por qué no, suscribite Que eso me viene muy, pero muy bien Y realmente es un click, no te cuesta nada Sin nada más que añadir Me despido ¡Gracias!